Hola Brainy Yo soy Hawk Yo soy Lau Somos Lau, Kim y Lux Chicos, todos Se han preguntado Si demonios, la serie que empezó recién Susitirá a Lau, Kim Pues, sí Lau, Kim se acaba ahora Lo siento porque son muy pocos capítulos Y mucha gente nos haters Y yo les explicaba por todo eso en el canal de la Lamentablemente Lau, Kim durará solo dos capítulos Si quieren podemos hacer el gran final en dos partes En el segundo y el tercer capítulo Sí, puede ser Pero Vamos a empezar desde hoy Sí Lo siento Demonios está siendo muy exitosa Y muy demoniosos 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 Chicos, si no lo ven, si no la ven, les juro que les va a encantar Sí, les va a encantar Lo siento chicos Pero Lau, Kim llega hasta acá Aquí En dos casitas Una que va a ser en mi canal Y la última va a ser en el canal de Lau Y la otra va a ser en mi canal Y lo vamos a hacer Pero dame mi celular Si no quiero, tú me lo diste Yo no te lo di Yo no lo diste Chau Chicos Eso es todo en este gran final Chau 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 Chau